El día de hoy vamos a pasarnos todo Garten of Bambam capítulo 6 en un solo video Así que prepárate porque nos enfrentaremos a nuevos personajes y resolveremos muchos acertijos muy difíciles Conseguiremos sobrevivir Y esto empieza donde lo habíamos dejado Si recuerdo bien, habíamos bajado con la rana Pensar en lo que podría estar pasando en el piso de arriba me aterroriza Imagínate, a cientos de animales enfurecidos escapando por fin con una única cosa capaz de darles paz Y es atraparte a ti, a tus amigos, sus captores No, pues si, nosotros hicimos un todo un desmadre allá abajo Nosotros allá, digo allá abajo, allá arriba destruimos todo, liberamos a los traviesos Todo se puso super feo No podemos quedarnos aquí mucho tiempo A menos que quieras ser tragado entero con dientes afilados Ok, bueno, aquí te hacen el típico tutorial de siempre El tutorial... ¿Stinger Flynn? ¿Qué te acaba de ocurrir, Rey? ¿A poco tú bajaste con nosotros? ¿Por qué está aquí todo tieso? Tremendo golpe se llevó el pobrecito ¿Dónde está mi dron? Ok, ahí está mi dron Tenemos que huir Tenemos que escapar de los traviesillos Ven, dale aquí al botón Tenemos que avanzar por esta... Ay, Dios mío, eres tonto, dron Se acaba... Espérate Te acabas de chocar contra este cable ¿En serio? Mira, 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 mira Ay, Dios mío, es tontísimo mi dron Ay, Dios mío Bueno, ven para acá, dron Vamos a hacerla a la antigua Vamos a mandar el dron Para allá al fondo Para que golpee Vamos Let's go Ya abrió Y necesitamos Una tarjeta de color blanco No la tenemos, ¿verdad? No, no la tenemos Hay que buscar por la sala Debe estar en alguna de estas mesas Aquí no Aquí está Tarjeta blanca Let's go Del piso menos cinco, ¿eh? No, hombre Esta guardería es gigante Y... Abre ¿Escucharon esa risa? Espérate Están escuchando esa risa Ese es nuestro boleto Para salir de aquí, compañero Se están riendo, weas Allá arriba Bueno, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Sígueme, rana Rana, pero sígueme Sheriff ¿Por qué no me sigues, weón? Ahí está Abrimos esta puertecica Mira, mira Sí me sigue Sígueme Conozco un lugar Donde podemos estar a salvo No es la más bonita Pero al menos Debería de estar desocupada ¿Y por qué todo este lugar Está A oscuras? O sea, aquí Aquí no apagaron la luz ¿O qué onda? ¿No les alcanzó Para poner más farolas? Todo está súper oscuras Ay, no Ay, no No podemos quedarnos en la oscuridad Vamos hacia la luz Pero no veo nada No viene un choto Solo veo esa puerta Voy a correr para allá Corre, weón Corre, corre Corre Apagaron las luces No apagaron la electricidad Llegó, llegó Prendelas Uf Uf Deberíamos de estar a salvo Por ahora Ok Llegamos ¿Esta es la base? ¿Y esta ciudadcita? Oye Una casita fachera a la izquierda Tenemos un mural por acá Mira, aquí están todos Hombre No extraño este lugar Aquí es donde me refugié Después de ser abandonado Aquí por los de tu clase Aquí he pasado por muchas noches frías y solitarias Noches que quisiera olvidar Hmm Ok, aquí es donde él bajaba Me encontraron la reina Bitter Jiggle Y un par más Y fui lo bastante torpe Como para permitirme creer Que las cosas podrían mejorar Pero aquí estoy De vuelta Al principio Como te dije antes Tenemos que conseguir El cetro de la reina Lo antes posible Es lo único Que puede permitirnos Volver a detener A los traviesos Y sellar las puertas Tras ellos Lo teníamos guardado En esta habitación Lejos de cualquiera Que pudiera acceder a él Con la esperanza De Pues volver No sé Pero aquí estamos La puerta se abre Activando cuatro interruptores Repartidos por los distintos sectores De esta planta Los traviesos Desprecian la luz Deberíamos estar a salvo de ellos Siempre que permanezcamos Pues en lugares con luz Lo primero que debemos hacer Es encontrar una forma De llegar a salvo A otros sectores Echemos un vistazo Ok Todo entendido Muchas gracias ranita Me diste demasiado texto Y además iba súper rápido Ok Los traviesos Son las cosillas De la reina Que liberamos Por si no se acuerdan Del capítulo cuatro Peleamos contra Bueno no peleamos El Virul Jigul Hizo que la reina Se pusiera loca Sacó a sus traviesos Y ahora Tenemos que arreglar Todo ese desmadre Con El cetro De la reina Ese símbolo de ahí Que se supone Que se supone que está Aquí al frente Puedo Puedo asomarme Para ver un poquito Déjame asomo Brinca Ok No llego tanto No llego Pero esta sala Se ve como la sala De la reina ¿Qué más hay por aquí? Está una casa Que seguramente No podemos entrar ¿Verdad? No No abre la casa Pero por la ventana Mira, mira Aquí espiamos a la gente Que está aquí adentro Tienen una silla Y una mesa ¿Y qué más hay por aquí? Vi que estaba El mural Pero pues el mural No tiene nuevos personajes Está Nabnab La reina Bla 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 Nabnalina Y esto es lo importante Los sectores Nosotros estamos En la bahía De almacenamiento Tenemos que descubrir La manera De ir hacia Los demás sectores Pero Con luz Porque si vamos Sin luz Valemos pilín Los traviesos Nos van a comer Y ahora ¿Cómo encuentro la luz? Aquí hay una cosa De parkour Rana ¿Quieres que haga parkour? ¿Tengo que subir hasta allá? ¿Y si me rompo una pata? Bueno Creo que sí Tengo que hacer parkour A ver si me sale Vamos a subir de una Por aquí ¿Llegó hasta allá? ¡Uah! No, no llegó hasta allá Creo que tengo que dar la vuelta Vamos De nuevo Brincamos por acá La rana está toda tiesa Está como Tú consigue la luz Hermano Mira Si no llegamos hasta allá Brincamos hasta acá ¡Ay! Me resbalé No sé por qué esta parte Me recuerda al jueguito De Only Up Uno que se puso como popular Hace meses ¿Llega? ¡Dios mío! ¿Pero por qué no llegas? ¡Chuy! ¡Eri tonto! ¿Cómo no vas a poder Brincar bien? Brinca Bien ¡Oh my God! No llega No llega Chuycito No soy fontanero Por eso no me sale El brinco Entonces A ver si no me está saliendo Si es un brinco recto Hasta allá ¿No? No Porque hay un bloqueo Amigo Ya me estoy estresando Con el primer parkour Nada más porque no me sale A ver Piensa Piensa Chuy Si no llegas allá Lo más lógico Es ir hacia este Pero acá No llego Porque me resbalo A ver A ver A ver A ver Rana Ayúdame Tú eres una rana Tú puedes brincar hasta Es más ¿Las ranas trepan por paredes? No O sí No sé si las ranas trepan por paredes Pero de que brincan Brincan Échate un brinco hasta allá De una ¡Llegué! ¡Sí! ¡Llegué! Amigos Ya me salió el brinco Y ahora ¡Bien! ¡Vamos! Tenemos el primer brinco hecho Tardamos Pero lo conseguimos Ahora para acá ¿Te imaginas que me caiga ahora? No, no, no Yo lloro Si me caigo Cuidado allá arriba Y apenas me lo dices ¡Ay! Casi me caigo Y apenas me avisas de que Cuidado A ver Ahora sí ¿Qué tenemos Aquí en esta casita? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué hay un florero allá arriba? Una luz ¡Eh! Estas son las luces que necesitamos A ver Agárralas ¿Quién eres tú? Ah Hola Mucho gusto Esta es tu casa Perdón por entrar sin Sin tocar ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? Me mató Me mató Pues ¿Qué tengo que hacer ahí? Tengo Tengo que No Poner la luz Ese es un travieso Tú eres un traviesillo loco Que no le gusta la luz Vamos a Reencarnar Espérate Hay que reencarnar Debería de investigar ¿No? Mejor En lugar de agarrarlo directamente Pero ahora ¿Esto es un libro? ¿Estás raro? No Pues sí Ya me afectó la esquizofrenia Ya me puse bien esquizofrenico Me imagino monstruos que me matan Aquí duerme el monstruito En su camita Aquí come Bastante solitario el pana Y acá hay Uy Otras puertas Ese es como amarillo Y este es blanco Esta sí la podemos abrir Perfectísimo ¿Y aquí? ¿Aquí qué va a haber? ¿La otra? ¿La misma cosa? Ok Ya tenemos luz Supongo Tu juguete Está ahora equipado Con una fuente de luz Vamos Y ahora Mira rana Ya no está la rana ahí Bueno Me rompo las patas Por favor que no haya daño de caída Bien No hay daño de caída ¡Bambalina! Hola guapetona ¿Cómo estás? La crush de este juego mío ¿Cómo estás? Yo te amo Oye compañero Por casualidad Sabes algo de alguien Que engaña a otros Y los encarcela Esta dama Afirma que alguien La secuestró y encarceló Durante algún tiempo Pero consiguió escapar No pude verlos bien Tengo la sensación De que el culpable Es increíblemente inteligente Y bueno en lo que hace Pues sí Se está refiriendo al mismo El sapo este Yo no he dicho eso Mi instinto nunca se equivoca Y algo me dice Que es muy guapo Que egocéntrico Pero ha venido A un lugar correcto Señorita Debería estar a salvo Aquí por ahora Mis alumnos Son mi responsabilidad No puedo enseñar Sin una lista De asistencia completa El director Se enfadaría mucho Si lo hiciera Deberíamos encontrar Al culpable Antes de Antes asegurémonos De que estamos vivos Para hacerlo ¿Qué tal si vas Al sector de introducción Y buscas El primer interruptor Arre que Stingerflin Se ha transportado aquí Señorita Mason Parece que ha pasado Por mucho Y necesitamos Estar todos concentrados Creo que debería Descansar por ahora ¿Quién es Señorita Mason? ¿Dijeron un nombre? ¿Señorita Mason es Bambalina? ¿O somos Nosotros? ¿Nosotros somos El papá O la mamá? Jamás entendí Las teorías que hacían Pero bueno A ver Dijeron que vayamos Hacia otro sector A este Al de introducción Tenemos que caminar En diagonal Y Me dijeron Que nuestro droncito Ahora tenía luz Mira Dron Avanza para allá Que todo está bien oscuro Avanza para allá Dron Ok Ah mira Si tiene luz Let's go Y ahora Avanza para allá Vamos a tardar un chorro Creo que si Bambalina es la señorita Mason Si me estoy equivocando Pues ahí Corrijanme O escríbanme Que entienden O las teorías que tienen De este capítulo 6 Del Garten of Bambam Avanza más para allá Tenemos que llegar No sé si ven Allá al fondo Hay como algo iluminado Tenemos que llegar Hasta allá Pero está Está bien lejos Amigo Está lejísimos Y vamos dando De que mini pasitos Ojalá 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 el dron Fuera más rápido Porque yo tengo que pararme Aquí en el En el círculo de luz Y dar un clic Y avanza como tres pasos Y yo sigo avanzando Ay 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 La luz La luz La luz No quiero morirme Por estar a oscuras No quiero que se me aparezca Ningún traviesillo Y me haga travesuras Haga cosas indebidas Conmigo Ya casi llegamos Ya estamos por allá Falta Ay Cuidado Falta súper poquito Estoy viendo ahí Un panel Estoy viendo ahí Un panel Más rápido Por favor Droncito Más rápido Yo de chiquito No es broma Si le tenía miedo A la oscuridad Era de eso De que Si tenía que ir a la cocina Así como en la noche De que a la una de la mañana Prendía las luces De las escaleras Y luego me iba corriendo Corre Corre Chuy Corre Aquí Aquí Prende 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 Que no te mate nadie Prende Prende ¿Esta es la luz? Sí Se prendieron las luces Pero no las de allá Todo sigue súper apagado Bueno Una nota ¿Qué dice esto? Querida mamá No No Vamos a hablarle A la No vamos a hablar A la cara Como Miss Mason Dijo Está en una fiesta Nosotros somos La de aquí a la esquina Se supone Miss Mason Si somos nosotros Porque esa no se parece A Bambalina Bueno Pues entremos Al reactor De introducción Eh Tengo que abrir Todas las puertas O solo con una puedo pasar Mira No vaya a ser Yo voy a abrir Todas las puertas Por si es que Tenemos que salir Corriendo de aquí Abrimos todo Y creo que tendremos aquí Nuestro primer puzle ¿Verdad? Hola Hola ¿Quién está por aquí? Amigos Sillas Colores Empieza aquí Vamos a jugar A las sillitas musicales La vida Es una serie De eventos Eh Que se juegan En el orden correcto ¿Ok? Mira quien está aquí Mira quien está aquí Mira quien me acabo De encontrar Escondido Míralo Tú A ti te odio Por lo que provocaste En el capítulo pasado Pero igual Ah no tengo la tarjeta ¿Verdad? Tengo que encontrarla Ok Tarjeta azul Avísenme si ven Alguna tarjetita azul Sé que este se llama Beater Jiggle Pero yo le voy a decir Jester ¿Por qué? Porque así me acostumbré A decirlo ¿Va? Aquí lo conocemos Como el Jester Y aquí está la tarjetita Let's go Tarjeta azul Jester Dime que me vas a ayudar No me vas a meter Un susto ¿Verdad? Jester Hola hola Te abro las puertas Amigo Eri Pana Uy Creo que si es Pana Ya Ya se han ido ¿Quién es? Los traviesos No te preocupes Yo No No voy a hacerte daño Ok Ya he hecho Bastante daño Sé que no compensa Lo que he hecho E intentar hundirte Pero lo siento De verdad lo siento Se le nota arrepentido Se le nota muy arrepentido No sé qué me pasó Simplemente No pude contenerme Conocía bien las consecuencias Y aún así Seguía adelante Y dije esa estúpida broma Y ahora la reina probablemente Está muerta Por mi culpa Por tu culpa Sí Lo bueno es que lo admite No te culparía Si no me perdonas Pero te estaré muy agradecido Si lo haces Que sepas Que haré todo lo que pueda Para compensar lo que hice Pues ayúdame Pues ayúdame Ayúdame a recuperar El cetro de la reina Estás aquí Por el interruptor De la habitación Donde está el cetro ¿Verdad? Sí Para eso estamos Está aquí Pero dentro de esta taquilla No se me ocurre Qué hacer Ah Ok Nos dijo Que el cetro Está aquí Aquí adentro El botón que tenemos Que activar Está aquí Pero para abrir Esta taquilla ¿Qué es esto de aquí? Tenemos que hacer Como un mini puzle Esto lo activo Y No se que paso Pero tenemos que activar Tres cosas Dos focos Tuki tuki ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Estoy perdido Dame más pistas Y este Seguramente Tenga algo que ver Con Estos colores A ver Son cuatro sillas Y curiosamente Pues hay cuatro sillas Alrededor de las mesas Y encima Aquí hay botones A ver Voy a picarle a todos los botones Creo que es irlo haciendo por orden Pero Quiero tocar todos Para ver nada más Si pasa algo Vamos a tocar esto por aquí Este del medio Y ahora solamente me falta Este último de aquí Y ok Sí Sí Esto es por orden Ok Esto va por orden Pero ¿Cuál es el correcto? Porque hay Uno Dos Tres Y cada uno tiene un foco arriba De otro color A ver Orden Azul Gris Azul Gris Bueno En realidad todos son azules Pero le voy a decir que es gris Ok Dos azules claros Y dos grises Es esta ¿No? Mira Sí Es esta Dos azules claros Y dos grises Debe Sí Es esta Luego tenemos Gris Azul Gris Violeta Es celeste Dos grises Hay que buscar dos grises Pero que no estén juntas las sillas Porque están separadas Dos Aquí 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 Es esta Bien Ahora Dos grises juntas Dos grises Aquí Mero Bien No sé si me están entendiendo Cómo lo estoy solucionando Ahora Dos celestes juntas Dos celestes Dos celestes Es esta mera Perfectísimo Luego viene Dos azules Dos azules fuertes Pero separados Dos azules fuertes Separados Y Pero no No es esta Es Es allá al fondo No Sí 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 Dos Dos Sí Dos fuertes Aquí Y ahora vamos acá al último Ay Va a estar bien tedioso Si tengo Sí Tengo que hacer esto otra Dos veces más Ay no amigos Ay no Está súper tedioso Esta cosa Me están comentando Que hay algo aquí arriba Dejen reviso Estuvieron aquí poniéndome Que hay algo aquí arriba Que revise Esto se puede mover Esto se puede mover eh Ojito Ojito con la luz Ojito Se está moviendo Lo voy a poner Que esté apuntando Al pizarrón Porque parece que En el pizarrón Debe de haber algo Ahí está Tú Tú apunta ahí Muy bien Qué cosas hay por acá arriba Hay otro más Esta cosa es un secreto Sí o sí Porque no tiene foco Y no alcanzo a ver Qué hay aquí detrás Ok Ok pues vamos Vamos a solucionar todas Incluidas la de este secreto Y pues por aquí No hay nada más ¿Verdad? Está la cosa esta Que estoy en el sector De introducción Bueno Resolvamos ahora El del foco rojo Dos Azul fuerte Dos azul claro Entonces Tiene que ser Este Luego Tiene que ser Las dos Dos celestes Y de diferente color Dos celestes Aquí mero Tiene que ser Esta de aquí Luego Tenemos Dos grises Y diferente color Dos grises Aquí mero Luego tenemos Ya me cansé amigos Dos grises Separadas Uy si era esta No amigos Lo hice mal Lo hice mal Porque estas no están juntas No amigos Hice mal el orden Odio mi primera Chamba Ya amigos Estoy cansado No quiero seguir Chambiando en el jardín De Garten of Van Van Demasiada chamba Sí me equivoqué Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Soy tonto Me equivoqué Ya No me lo tienes Que estar repitiendo Eh Celeste Celeste Dos celestes Aquí A la esquina Ojalá Alguien pásemelos Hay que hacer Hay que hacer trampa Y alguien Dígame el orden No quiero pasármelo Todo de una Ahora toca Esta de aquí Al fondo Dos grises Juntas Dos grises Juntas Pero no hay Pero no hay dos grises Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos la luz roja Dos grises Y diferente color Dos grises juntos Aquí mero Vamos aquí a la esquina Perfecto Ahora dos azules fuertes separados Azul fuerte separado Y diferente color Es esta de la esquina Tenemos ahora dos azules y dos celestes Que es justo la que tenemos aquí Ya casi Dos celestes juntos Celeste juntos Y diferente color Ok Debe ser esta de aquí al fondo Penúltima Dos grises Pero separadas Dos grises separadas Y diferente color Es este Y la última acá Por favor Si Bien Las tuve bien Para que son todas esas luces de colores No lo se Pero vamos a juntarlas Igual ya son el arco iris O yo que se Mueve la luz azul Tenemos luz verde Luz roja Y luz azul Eso que color hace Morado Amarillo No se que color haga combinar los tres Pero mira Ahí esta No Listo Ya Ya las uní todas en el pizarrón Pero creo que ahora Tengo que hacer algo mas Aquí atrás No Si Tengo que hacer esto Luz Luz apagada A ver Apago las luces Se van las luces Si se estan yendo las luces Mira Sea lo que sea Ya que planes hacer con las luces Hazlo rápido Los traviesos No tienen piedad Pues a ver Hay medio que lucecitas ¿No? Esto Esto ya esta bien puesto ¿No? Vean Se hizo Se hizo como un sol ¿Está acomodado bien? ¿O lo tengo que acomodar al otro lado del pizarrón? Esperen Esperen Dejen lo acomodo un poquito mejor Ahí esta Tenemos que escondernos Entra aquí Ey Ey Pero no me cierres la puerta Me va a cerrar la puerta Corre chui Llega Llega Llegué Llegué Cierra 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 Que huea vienen Son los traviesos Tenemos que esperar A que el video que se esta reproduciendo Termine Oh my god Van a venir No digas Una palabra ¿Ya están afuera? ¿Hola? ¿Alguien esta aquí? Es tu amigo Van Van Y necesito tu ayuda Esa no es la voz de Van Van ¿Ya salió? Ni se te ocurra abrir esa puerta La quiero abrir La quiero abrir Mi impulso Ay La abro Abre La voy a abrir La voy a abrir Abrir Si la voy a abrir Se que me voy a morir Pero tengo que abrirla Ábrela No ¿Qué estas haciendo? Me escondo atrás de ti Ah ¿Qué se? Entra niña ¿Qué coño va a venir? Protégeme Jester Protégeme ¿Qué es eso? Es una larva Esos son los traviesos No abras la puerta Chui No la abras Se puede abrir Pero no la abras Abre No No te voy a abrir chabón Abrir No No te voy a abrir Weón No Quieto Ey Ey Quieto No golpes por Ey Ey Quieto Quieto No voy a abrir No No abrir ¿Ya se fue? Las luces vuelven a encenderse Creo que el video está terminando Es peor de lo que pensaba Y es todo por mi culpa Deberíamos volver al lugar de donde viniste En el camino de vuelta Pensaré en algunas bromas Que puedan distraer al sheriff De eliminarme en cuanto me vea No pues Pues el sheriff si te va a querer matar Por todo lo que le hiciste a la reina ¿Qué te digo? Pero bueno Primer botón Activadísimo Ya nos podemos ir de aquí Vamos A los dos sectores que nos faltan ¿Me sigues? Mira Si me sigue Let's go Bueno De hecho Me faltó La puerta de allá arriba Pero Miren Luego vengo y veo que hay allí en esa puerta Estoy Estoy ya Traumado y cansado de hacer las puertas estas mágicas Las sillas mágicas Vámonos De regreso Para acá Drone Ilumina mi camino Ilumina me Vámonos para acá Ah mira Se prenden solas Ah mira Que bueno Como ya activamos la electricidad de este lugar Yo ya puedo caminar Sin que los traviesos me quieran comer el poto Perfectísimo ¿Me sigues Jester? ¿Escuché algo? Creo que los traviesos hablan Si Hacen como ruiditos Miren Escuchen Escuchen ¿Lo escuchan? Eso Lo escucharon Hacen como Da da Hablan como si fueran Como si fueran niñitos Los nenes Tan chiquitos Son larvas pero minis ¡Eh! ¿Y ese fuerte que se acaban de crear y esa plataforma? Aquí va a haber quilombo Aquí va a haber pelea Tienes muchas agallas Apareciéndote por aquí Jester Debería sacarte de donde estás De verdad creerías Que te dejaría entrar aquí Y mira quien es Mi compañero en la lucha contra el crimen Resulta estar trabajando con nuestro criminal más buscado a mis espaldas Tuve un mal presentimiento sobre ti en cuanto te vi Quería usarte como cebo para los otros criminales Pero la reina insistió en que te diéramos una oportunidad Debería haber seguido mis instintos como siempre estaba en lo cierto O sea la rana nunca confió en nosotros Ustedes dos deberían irse Su destino aquí no será mucho mejor que su destino allá afuera con los traviesos No necesito compañeros Encontraré a Little Big Y juntos libraremos al mundo de monstruos como tú ¿Quién es Little Big? Oh Oh them Oh them Secuestran a Bambalina Oh them Vámonos de aquí ¿Qué acaba de ocurrir lo más random? Eh Stingerflint Bueno Secuestro Express ¿Qué te digo? Bien Estamos a salvo por ahora Eso es todo Oh Son ustedes dos Si soy yo El dúo de la destrucción ¿No causaste tú todo esto? Pues si Lo hice Y pienso compensarlo Todos los que te importan para verte redimirte probablemente ya se hayan ido Así que ¿Para qué? Tienes razón La medusa ¿Cómo puedes hablar? Las medusas no tienen cerebro Deberíamos ir a encender los otros interruptores de la puerta Vayamos ahora al sector de potencialidad Ok Bueno Ya tenemos dos luces prendidas Nos faltan otras dos luces para el cetro de la reina Y luego encima El Stingerflint nos está culpando de todo En parte pues tiene razón eh O sea el Jester Y yo Somos los causantes de todo esto Nosotros por querer rescatar a nuestro hijo Y el Jester si por tontito A ver sector de potencialidad Eso es a la izquierda Entonces tenemos que seguir este camino ¿No? Estas no prenden ¿Verdad? No, no prenden Debería confiar en el Jester ¿Qué dicen ustedes? Es que no sé Lo noto arrepentido Pero Igual ya está arrepentido Pero pues de broma ¿No? No sé Mira Voy a confiar por él de momento Porque si se le nota muy muy arrepentido O sea si Si se ve que Que se quiere redimir Que quiere hacer el bien ahora Y todo por querer contar chistes malísimos No confiaba en él Pero ahora me cae bien Si justo Como que me empezó a caer bien Ponte a salvo Ya tranquilo Estoy a salvo Tranquilo Solamente tenemos que seguir este camino de Este camino sombrío Este camino todo apagado Y Y Y tenebre Y lúgubre Y Y miedo Y ¿Dónde está la luz? No estoy viendo Veo una puerta Si Alcanzo a ver luz Por ahí está una puerta Ya casi llegamos Falta poquito gente Falta poquito Listo Ahí Ahí mero Vamos Estas prenden Vámonos Alguien ya prendió la electricidad aquí Vámonos Ahora Prendamos la luz De aquí Hola Este me caía muy bien No me acuerdo como te llamas Pero el trozo de metal Es pana Ah Él fue el que prendió la luz del final Que grande Tarjeta Amarilla Gente Let's go Y pues ahora si Abramos El segundo sector Que tendremos por aquí Hola Hola Otro Otros Jesters Están divididos Hola Vamos hombre Tenemos que volver juntos Ni hablar Tus chistes son basura Se van a tirar Se van a suicidar Se van a hacer la automorición Tendrás una sola pierna Todos pensarán que eres el chiste andante Debemos volver a unirnos para evitarlo Tienes razón Déjame pensarlo un segundo Pelea 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 Toma Si Se mataron Si Ok Bueno Bueno Acabamos de ver Como se peleaban los dos Que hay por aquí Una puerta Morada No tenemos tarjeta morada Gente Y acá Tenemos puertas Verde Digo verdes Yo bien daltónico Puertas amarillas Pero no tienen botón Y el botón ya está apagado Me A ver Si ellos se tiraron Será porque yo me tengo que tirar también Si puedo Mira Si puedes andar por aquí De algo servirá Andar por aquí ¿Eso es un botón? Mira Hay un botón por aquí debajo Espérate Botoncito Ve para allá Dron ¿Dron? ¿Dron mío? ¿Dron? ¿Dron el dron? Bueno Lo perdí He perdido Ah Está fuera el dron ¿Me tengo que tirar para acá? Creo que si voy a hacer eso Me voy a dejar caer Déjate Chuy Déjate caer por aquí Listo No nos rompemos las patas Y aquí hay un botón Aquí hay un botoncito Pero ¿Dónde está? Aquí está mi dron Dron Pégale a ese botón Y yo voy recogiendo Esta cintita Luego la vemos Recuerdenme Ver la cinta Gente ¿Ok? Tenemos que ver esa cinta Dron ¿Dónde estás chaval? Baja Aquí Baja Aquí conmigo Te quiero Aquí conmigo No choques contra el palo Lo atravesó Bueno No chocó al menos Me hizo caso Activa Ese botoncillo de ahí Que tenemos que abrir esta puerta Dale 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 Más rápido Más rápido Dron Perfecto Ahora dale A este segundo botoncito De la derecha Y podemos abrir la puerta Ay No le dio No le diste No le atinaste Ahí está Puerta amarilla La abrimos ¿Y qué hay aquí? Escaleras ¿Esos no eran los que se tiraron? Si eran ellos ¿No? O eran de otro color ¿Hola? La encontraré La broma perfecta Puede que haya perdido una pierna Pero al final Todo valdrá la pena Solo tengo que asegurarme De no perder el otro Pero Debo recordar No más bromas Sobre estar atrapado En la bolsa De un canguro Este es otro Este es otro Tiene otros colores Y perdió Si perdió la pata No pobrecillo Anda todo loquito ¿Aquí debajo hay algo? No No hay nada Este es como la sala De la esquizofrenia No hay absolutamente nada Y aquí arriba Está bien oscuro No voy a subir aquí Está muy oscuro Vamos a abrir la puerta Esto nos debe de dejar En Pues en la entrada ¿No? ¿Bam-Bam? ¿Cómo estás hermano? Hace mucho no te veía Hola Me alegra saber Que has sobrevivido A la locura Que está ocurriendo afuera He visto Casos escapar De la contención antes Pero nada así de loco No eres muy hablador Así que voy a suponer Que estás aquí Por una razón importante Si no No arriesgarías tu vida Por estar aquí Sea lo que sea Iré contigo A ver Pero tú ¿Tú, Baman? Si sabías de mi hijo ¿No? Según ya habíamos tenido Una conversación tú y yo De que estábamos salvando A mi hijo Esta puerta no abre Y hay un botón Que me falta ¿Cómo activo el botón De allá debajo? Mira Creo que tengo una idea Hay una flecha Aquí al inicio Entonces Miren, miren, miren Atentos a mi jugada Espérate Atentos a la jugada Vamos A bajar Ahí bajé mucho Bajamos Y ponemos el dron Lo más cerca posible O sea Eso tendría que ser Como por aquí Dron Tú vas Allá No vas a llegar A darle al botón Yo lo sé Pero te quedas Lo más cerquita posible Y ahora Yo tengo que subir Mientras tú te quedas ahí Y le doy a la flecha Ojalá si sea la solución Porque si no No se me ocurre Ninguna manera De darle a ese botón Que está bien lejos Corre chuisito Corre chuisito Corre chuisito Corre chuisito Aquí Le damos a la flecha Y dime que se activa El botón Sí Sí Vamos Soy inteligentísimo Dios mío La inteligencia me persigue Pero yo soy más rápido Puerta Abierta Vamos a abrir esto ¿Y qué hay aquí? Tenemos que activar El botón del sector También Ok Otra cosa súper oscura Ve tú primero Sí Tú Tú primero Si se te aparece algo Me avisas Me gritas Me gritas Chuy Corre para atrás Ay Este juego le encanta Poner salas oscuras De verdad No pueden estar Ni cinco minutos Sin meterte un pasillo Así súper osguro Chuy ¿Cuántas neuronas Se te quemaron? Ahora mismo Ya no tengo neuronas Me quedaban tres Pero yo creo que Ya me queda una y media Una sala grande Como un patio de juegos Dale Sube Vamos 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 Tenemos que hacer las retas Este también necesita abrirse Tranquilo que yo lo abro Tranquilo manito Ese es Es bambalina ¿Dos bambalinas? ¿Pero son reales? Eres Eres real O eres estatua Ah es estatua No Y son bambans Me resulta muy familiar Pero no sé dónde he podido ver algo así Ok Otro puzzle Otro puzzle Otro puzzle Otro puzzle Otro puzzle Bamban A la luz blanca Ya sé que tenemos que hacer Tenemos que mover las piezas Mira, mira Esto está fácil Esto está fácil Deslizas esto por aquí Y luego pasas esto al frente Sí Está Está sencillo Es un puzzle Ay Es un puzzle de estos De como los jueguitos de celular En los que Los que tiene tu abuelita O tu tía Así como del sudoku Es como algo así Ahora Tú te vas Para acá atrás A ti Ay, está bien feo Que no puedas pasar Como por el medio A ti te muevo Para acá Tú vas Para allá Tú vas Para allá Tú vas Para acá Tú vas Para acá Está ahí al fondo Ahora Ahora tú te mueves Para el medio Está fácil Pero tedioso Siento Que igual Y si se pasaron Un poco Con los minijuegos Porque son de verdad Muy 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 Pero muy tediosos No te miento Wea Wea Más tediosa Posible Pero mira Ya le abrimos El camino O eso Si, ya le abrimos El camino Tú vas al frente A ti te paso A la izquierda Y a ti te paso Para atrás Y listo El primer Batman Ya puede tocar la luz Tú vas Aquí Y ahora si La tocamos Vamos Bien Primero solucionado Ahora Ahora De reversa Todo lo que hice Pero al revés Ay no Si Ahora toca la reversa Oh no De reversa Mami Ni modo De reversa Dele Dele Empuje Empujele para allá Empujele para allá Y usted también Se va para allá Empujele Empujele Tú te vas para allá Tú te vas para acá Y ahora si Empujamos Para atrás Este chabón A ti aprovechando Te voy a empujar para acá Porque tengo que liberar espacio Tú te vas hasta el fondo Y Aquí tenemos Un ligero problema Pero no Ya está solucionado Listo Ya podemos dejar Al Batman Completísimo Ya le liberé Todo el camino Tú a la derecha Y ahora si Empuja Empuja así Re fuerte Como si fueras El Jumbo Josh Listo Luz verde Si Ya se prendió la luz Del otro lado Último puzzle Que seguramente También vaya a ser De ir y de regreso Pero lo bueno de este Es que es más cortico Este si es más corto Más corto Pero requiere más movimientos Amigos Yo soy inteligentísimo Tranquilos Ustedes tranquilos Yo nervioso Miren Miren Movemos este Para aquí Ahora tú vas Para acá Liberamos más espacio Vámonos Vámonos Aquí qué hago Espérate que aquí estoy perdido Porque si este lo muevo Para atrás Bamba no puede Ya sé cómo Ya sé cómo Ya Tranquilos Era solamente Mover más piezas Para atrás Mandamos todo al fondo Ahí está Listo 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 Nos falta solamente El regreso Solo el regreso Amigos Solo el regreso Y es lo mismo Repetir lo que hicimos A ti Te mando al medio Y mandamos todo al fondo Todo Caminen al fondo Caminen al fondo Al fondo dije Al fondo dije Tú te vienes para acá Tú te vienes para acá Y empujamos Empuja 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 Y empuja Listo Solucionado Ay Qué puzzle más tedioso Ya Se abrió la luz ¿Qué hay aquí en esta taquilla? Estoy cansado de chambear Bambán Estoy cansado jefe Tarjeta roja Perfecto Y la tarjeta roja Es para Abrir este cobertizo Hola Bambán ¿Tú qué dices? Aquí ¿Aquí qué hay? Creo que sí Esto es color rojo Parece que sí Le doy Y listo Tarjeta roja Abrimos la taquilla Y en Ay no Ay Un Un traviesillo ¿Qué hace eso aquí? No lo sé Hay luz ¿Por qué se colaría un travieso cuando hay luz? Eso está súper raro, ¿no? Nos dejó un palo Un palo con una flecha Curiosamente puesta para que lo agarremos Ey, ese tipo Ey, ese tipo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Puedes decirle que baje ahora No es como si fuéramos a comernos sus páncreas Oye Ya puedes bajar Somos amistosos ¿Me comió? ¿Me comió? ¿Qué? ¿Me tenía que esconder? Ok, es malo Sí, sin dudas es malo Tiene los colores de los traviesos ¿Pero qué tengo que hacer ahí para que no me mate? Me voy a esconder en la cabaña esta Sí, mira Me voy a esconder aquí Primero agarro el palo y me escondo Así, rápido De una Agarro palo Aparece el monstruo Y me escondo Este lugar se ve seguro Aunque tiene un cristal Escóndete Sí, mira, mira ¡No! Se quedó afuera el tonto de mamá ¡Holo! Se quedó afuera el tonto Así que Eres mi salvador Recibiste mi advertencia Tuviste tu oportunidad de escapar de mi destrucción ¡Eh! ¡El Jester! No, tremenda pelea del anime ¡No! Se murió Se murieron los dos ¡Se los petatearon! No, no puedo abrir la puerta ¿Y cómo voy a abrir esta taquilla? Ah, con el palo Ok Ahora todo tiene sentido ¡Abre! ¡Empuja! ¡Forzamos la taquilla! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Abre la puerta! ¡Abrí! 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 ¡Pero por qué no abre! ¡Ahí está! ¡Ya abrió! ¡Tarjeta morada! Ahora sí Ya abrimos esta wea Y amigos Una F En los comentarios Por Bambam Y por el Jester Creo que ahora sí están tiesísimos Míralo Yo creo que de esta ya no se salva ¡No! ¡Pobre Bambam! ¡Y pobre Jester! A este también me lo dejaron tontísimo F, amigo F, F Deben demostrar su respeto por ellos En los comentarios ¿Y sabes qué es lo peor? ¡Ahora me toca a mí regresar solito! ¡Ahora yo tengo que caminar solo! ¡Toda la oscuridad! ¡Sin compañeros! ¡Hasta la base! ¡Oh bueno! ¡No! ¡Esperate! ¡La base todavía no! ¡Nos falta activar el botón de aquí! Conseguimos la tarjeta morada Y aquí abajo hay una puerta morada también Ahí debe de estar la... El botón El penúltimo botón que nos falta Esta puertecita de aquí al fondo Ya pasamos por aquí Ya pasamos por allá Nos falta esta de aquí Puerta morada ¡Abrite! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¡Sorpréndeme! Ahora Otro túnel oscuro pero para abajo En lugar de que sea escaleras para arriba Para abajo ¡Ay! Y hay una puerta Hay una puertecita ahí al fondo morada Que estoy viendo Como que ¿Lo huelen ustedes también? Huele como a que Tal vez vaya a haber una boss fight Como que ya va tocando tiempo de De boss fight De peleita insana Puertecita Uy 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 ¿Y todos estos botones? ¡Esperen! ¡Permanezcamos juntos! ¿Sigues vivo? Me duele la cabeza ¿Viste a dónde fue el señor Dadadú? Después de nuestra contienda No te puedo tomar en serio si te llamas Dadadú Espera Conozco este lugar El interruptor debería estar en la oficina de arriba Pero entrar ahí no será fácil Tendríamos que activar las cuatro cerraduras de la puerta desde aquí abajo Pero primero hay que arreglarlas si necesitan energía Ok Puedo arreglarlas si hay electricidad Pero recuerdo que el sheriff manipuló el interruptor de encendido para que alertara toda la instalación de nuestra ubicación si se activaba Activaría una alarma Lo que seguramente atraería a algunos invitados no deseados Ok, o sea Tenemos que proteger al Jester mientras activa todo Y protegerlo de los mentirosos, de los traviesillos Si pudieras cubrirme desde arriba podríamos entrar en la oficina Estaré listo cuando tú lo estés Ok, nueva misión amigos Proteger a nuestro nuevo mejor amigo Proteger al Jester con luz La luz se va a ir, ¿no? Mira, aquí está el botón Aquí está el botón que le tenemos que dar Eyes on the ceiling Ojos en el techo La lámpara de techo necesita cargarse ¿Cómo? ¿Y se carga aquí? Recargar la luz del techo Esto va a ser como tipo de FNAF más o menos Me lo estoy imaginando Miren, miren, miren Lo que vamos a tener que hacer por lo que me imagino es Ir activando y moviendo esas luces entre estas celdas Para que los mentirosos ¿Por qué les digo mentirosos? Para que los traviesillos no maten al Jester Y también van a aparecer por el techo Ok, le doy Y empiezan las alarmas No se asusten, era de esperarse Mantén los ojos en las 12 luces que me rodean Si se ponen rojas, apúntales con uno de los postes de la luz Puedes controlarlos Oh my god Si demasiado se ponen en rojo Y no intervienes, estamos perdidos Ok, ya lo entendí Ojos en el techo también La luz de allá arriba necesita recargarse después de cada uso Sí, ya lo sé ¡Trabaja! ¡Chambea, Jester! ¡Tu primera chamba! ¡Chambea! ¡Chambea, rey! ¿Dónde están? ¿Dónde están los traviesos? No veo ningún... Ah, ya veo un travieso Un travieso está acá abajo Allí Acá abajo Acá abajo Ah, es que esta es la luz de arriba y esta es la luz de abajo ¡Ah! ¡Ah! Me voy a morir ¡Ah! ¿Qué coño es eso? Me voy a morir, amigos Son demasiados Son demasiados traviesos ¡Terminé uno! ¡Vamos! ¡No! Morí 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 ¿Morí? ¿Estoy muerto? ¡Sí! Estoy muerto ¿Cómo se pasa esto? No sé cómo apuntarles Bien, 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 bien ¡Uno más! ¡Ya casi acaba! ¡Ya casi acaba! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Que no se me muera aquí debajo! ¡Que no se me muera aquí debajo! ¡Allá! ¡Ese! ¡Y ese! Y otro por acá arriba Y otro por acá arriba ¡Listo! ¡Moríte! ¡Moríte! ¡Salíte de aquí! ¡Renacuajo raro! ¿Abajo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me lo pasé! ¡Sí! Activa el interruptor y volvamos No quiero pasar ni un minuto más en este lugar No, ni yo tampoco No, ni yo tampoco No, 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 no ¡Sí! ¡Me lo pasé, gente! ¡Me lo logré pasar! ¡Una nota! ¡Una nota que tiene mucho texto! Pero es de el cirujano de Surgeon A ese personaje no lo hemos visto Y en el capítulo 4 apareció en uno de los murales ¡Bien! ¡Penúltimo botón activado! ¡Nos falta uno! ¡Para ver el final del juego! ¡Para ver! ¡No sé! La pelea final o lo que vaya a haber ahí abajo ¡Ay! ¡Modzitos! ¡Me ayudan dando la predicción! ¡Please! ¡Vámonos! ¡Yester! ¡Tú acompáñame! ¡No quiero ir solito! ¡No! ¡La soledad no me gusta! ¡No! ¡Si nos comen! ¡Nos comen juntos! ¡Por favor! ¡Nos comen a los dos juntitos! ¡Se van a terminar dando tremendo festín! ¡Tremenda merienda! ¡Ay! ¡Y! ¡Ey! ¡Ey! ¡Casi se me olvida! ¡Tengo! ¡La cinta! ¡Agarramos una cinta aquí debajo! ¡No sé si lo recuerden! Vamos a la base a ponerla de nuevo Bueno, a ponerla no de nuevo A ponerla en la tele ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenemos que poner la cinta Poné la cinta Chumain Eh... Es para allá Ah, si se prend... Dime que se prenden todas las luces Dime que todas las luces jalan a la perfección ¡Let's go! No tengo que ir util... Ay, sí No tengo que ir utilizando el droncito Ningún travieso me va a comer Eh... ¡Espera! ¡Tenemos que hablar! ¿Hablar de qué? ¿Hablar de qué, Yester? ¿Qué me quieres decir, manito? ¿Qué me quieres decir? ¿De qué quieres que hablemos? Hasta ahora hemos hecho grandes progresos Y eso me está levantando el ánimo Tengo ganas de contar un chiste ¿Estás listo? ¡No! ¡No lo cuentes! ¡Son malísimos! ¡No! ¿Cómo se llama un sapo que está molesto? Eh... ¿Sheriff? Desgraciado Ah... Eh... Qué mal chiste No tiene sentido el chiste ¿Por qué se ríen? ¡No tiene sentido! ¿Escuchaste eso? ¡Ellos! ¡Se rieron! La última vez que conté un chiste Solo oí gritos No, pues que también ¿Cómo se va corriendo? No, pues que también Tus chistes son malísimos El chiste tiene sentido en inglés Nada más O sea, lo debieron de haber traducido al español El chiste es tan bueno Que se me olvidó reírme A mí también Fíjate que también me pasó justo lo mismo Ay, qué bonita se ve la puerta del final Con tres botones prendidos Solo nos falta uno más Let's go Aquí, alguien ¿Tú quieres platicar conmigo, Stinger? ¿Me quieres decir algo, Rey? Ah, mira Están acá reunidos Mira, mira Aquí está Bambán ¿Bambán? Yo tengo que poner una cinta Espera, no me hables No me hables todavía A ver, ¿qué hay aquí? ¿Eh? ¿Explotó Selin? Espérate ¿Vieron la cinta? Estaba el caracol Y luego una explosión Ok Todo lo que necesitamos Es un interruptor más Y estaremos listos Para tomar el cetro Se podrá decir Que nuestro día No será terrible Durante mucho más tiempo Qué risa más maliaca ¿Ha pasado algo Mientras no estábamos? Nada Es extraño Estoy de acuerdo El señor Dadadu No está tramando nada bueno Nab 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 apareció Aunque no estoy seguro De si alguien se alegraría De saberlo Intentó alguna De sus típicas travesuras Así que lo metí En una jaula Además Tu gran amigo felino Entró aquí Como si conociera el lugar No me atreví a acercarme a él ¿En serio? Tengo que ir a verla ¿Es Kitisaurus? Es una de las pocas Que aprecian mis bromas Stinger Flynn Stinger Flynn quería hablar contigo Se siente raro Estar en el mismo bando De nuevo Después de todo Lo que ha pasado Y se va corriendo Corren bien raros todos A ver Mira Ahí está Kitisaurus Y acá tenemos No Se encarcelaron Al pobrecito No Míralo Está todo triste El Nab Nab No Se ve que tiene Que tiene mucha tristeza Y mucha soledad ¿Le puedo? No No puedo abrirle la puerta Mira Que lo sepas Nab Nab Si se pudiera Yo soy buena persona Te dejaba salir Te dejaba libre A ver Stinger Flynn Tú querías hablar conmigo ¿No? Tú querías que dialogáramos ¿No? Que tuviéramos una plática A ver ¿Qué queréis? ¿Qué queréis chaval? Quería que supieras Que todo lo que está pasando Es por tu culpa Nunca creas lo contrario Si no hubieras intervenido En mi plan O en el de la reina Estarías en tu cálida cama A ver Ahí tienes razón Pero Pues yo tengo que salvar a mi hijo Estaría libre de mis grilletes Y todos los que lastimaste No habrían sido lastimados Y pregúntate esto Si no estuviera conectado A tuberías Que me drenaran Mi Gibanium Y encogieran mi tamaño ¿Podría mi tamaño original? Al habernos ayudado En nuestro apuro Eh, pues no sé Serías gigante Debido a tus tontas decisiones Ahora es aún menos probable Que volvamos alguna vez Con los niños Sin embargo Hay otra cosa Que quiero mostrarte Ay, me va a meter a sus recuerdos ¿Verdad? Me va a meter a sus recuerdos Parece que lo necesitas Ay, no, amigos En el juego pasado Sería el Chuchu Charles A ver si vuelve a aparecer Eh, mira Ahí está Solfuse Buenos días Buenos días, dormilón Debiste seguir durmiendo Aún estamos esperando El autobús Hombre, estoy tan cansado Deja de quejarte No eres el único Quizás dormir un poco Como Opila No, Opila está muertísima Un poco Ha estado durmiendo Durante días El autobús está aquí Pero ¿Por qué monstruos Utilizarían un autobús? O sea, o sea La gente no se les ve raro Si quiero jugar la 2.2 Del Geometría Dash Si quiero jugar la 2.2 Ah, hombre ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Cómo? ¿Ignoraron el bus? Ya no quiero ir a la playa Solo quiero volver No podemos Debemos llegar a la playa Seré franco No sabía que sería tan difícil Llegar a nuestro destino Si no fuera por sus Irritantes acciones No estaríamos En esta difícil situación Yo tengo la teoría De que Estos son recuerdos Pero cuando eran humanos Pero los estamos viendo Como monstruos En lugar de que sean personas Son monstruos Para que sepamos Quién es quién, ¿no? Seguro que quieres Hacerlo otra vez Hacer que otra vez No hace falta Ponerse agresivo En realidad Creo que ahora Sería el momento De irnos a casa ¿Tienes idea De cómo volver Desde aquí? Bueno, no Pero el capitán Y yo Podríamos resolverlo ¿Verdad, capitán? El capitán No se mueve Está tieso No No habla el capitán Capitán Algo que decir ¡Uh! ¡Otro camión! Este sí nos lleva Otro autobús Está aquí Y nadie quiere conversar Con un ser Que es menos útil Que el asiento En el que está sentado ¡Vamos! ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Sí! ¡Se paró! ¡El capitán se paró! Vuelve aquí Este también es El autobús equivocado Se va a meter El tonto ¿Verdad? Sí El capitán Ha sido secuestrado ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero cómo que secuestro? Él se subió solito ¡Atropillaron a NavNav! Acabamos de perder dos Esto no tenía que pasar Tenemos que seguirlo ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué recuerdo más random! ¿Amigo? ¿Secuestraron al capitán? Y atropellaron a NavNav Ok ¿Qué hueá más rara? ¿Ese fue todo el recuerdo? Sí Ese fue todo el recuerdo Ahora tenemos que hablar con El Bitter Jiggle Mejor conocido como El Jester Porque ese es mejor nombre Hola Jester ¿Qué creí? Deberíamos tener El último interruptor activado Encontré dos de estas tarjetas Por ahí Bambam Quiero decir Uthman Tomó una Y dejó otra para ti Sí es cierto El nombre de Bambam es Uthman Te vio durmiendo la siesta Y decidió ir solo Deberías poder alcanzarlo Se pone muy errático Cuando le llamo Bambam ¿Sabes por qué? No No lo sé Pero tenemos tarjetica nueva Let's go ¿Tarjetica? Bien Hola Kittisaurus ¿Cómo estás? Perdóname por Golpearte en el juego pasado Tú me querías comer Qué raro ¿No? O sea que en el capítulo pasado Estuviéramos todos peleando Y ahora todos somos como panas Tenemos que ir a El sector de Conditioning ¿Y cómo llego para allá? Mira Supone que está aquí al frente Pero no voy a pasar por los árboles Ni de loco Entonces Vamos a seguir el camino aquí de la izquierda Que pues también tiene que tener un camino Para llegar hasta allá arriba Ay Caminata 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 el juego Último sector ¿Cómo se llamaba el malo? Badabum Como el canal Señor Dadabu Badabum No me acuerdo del nombre del malo Imagínate Mira Ahí está la puerta Es allá al fondo Hola Chuy De que me perdí Hola Hola Bede Gracias por los 10 bits Pues De casi la mitad De la historia Del Garten of Bamban 5 ¿Qué te digo? Última puertecica Corre Dadadu Se llama Dadadu ¿Verdad? Le voy a decir El dado ¿Cómo está Ese mi malandro El dado? Es que tiene Dadadu Tiene nombre de dado ¿No? Totalmente Nombre de dado Corre 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 Chuy Corre 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 Avanza Avanza Perdón No es Garten of Bamban 5 Es Garten of Bamban 6 La costumbre Perdónenme Con eso de que Del 4 Se pasaron al 6 A mí A mí se me olvida Mentalmente se me olvida Ya casi llegamos A la última puerta Y el último botón Ya para solucionar Todo esto De la reina La cangura Y todo Corre Chumaincito Mira Creo que si ya corro Por aquí No me matan Aquí hay luz Aquí Aquí hay luz Ey No me coman Ey Quietos No me coman Aquí hay luz Ey Ey Otra cinta Bien Esta la tenemos que ver regresando Activamos La luz de un lado Y activamos La luz Del otro Ladico Pum Hágase la luz Estaría chido Que todo este lugar Se prendiera Pero pues va a estar oscuras ¿Verdad? Abrimos ¿Qué tenemos Aquí Chavales? Uy ¿Y esta sala Toda amarilla? ¿Y esta jaula ¿Para quién es? Botones allá arriba Y dos botones Allá arriba Y otro botón Y muchos botones ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Tengo que hacer parkour? Porque los botones De arriba Están deshabilitados No les puedo dar Con el drone Mira Creo que si Creo que tenemos Que hacer Parkour Esto es del trailer Si no Esta es la parte Que salía del trailer Mira 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 Tenemos que brincar Y darle a ese botón Bien Llegué Let's go Y ahora se activa El botón De aquí Ok A ver Droncito Dale A ese botón Dale A ese botón Pega Desde ahí Carga y pega Ay mi madre No llego En serio No llego Bueno mira Ahí esta Llegas Llega 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 Primer botón Activado Y ahora Tenemos que Hacer Parkour Hasta allá Ah ya ya Repetir esto Cuatro veces Yo quiero pelea Como que se me antoja Una boss fight No les miento Creo que ya Creo que ya va tocando Tiempo de una Boss fight Cita ¿Contra quién? No lo sé Puede ser contra el señor Uh Tarjeta amarilla Ah no Verde Yo bien Daltónico Se antoja una peleita Contra el señor Dado ¿No? El señor Dadadú El señor Badabun Droncito Golpea Aquí Dale Dron De un lado a otro De la sala Y ¿Qué botón Tengo que activar Ahora? Creo que es este Porque si ese No está iluminado Este es el último Que nos falta ¿Verdad que sí? Sí Toma ya ¡Pum! Le doy Esa tarjeta Es para la puerta De dentro De las tuberías Uh ¿Para la casa del árbol? Ahorita vamos Y abrimos esa casa del árbol Entonces Ah Botón hecho Botón hecho Déjenle doy a este Botoncito Y ya solamente Nos queda Se le dio el dron Sí Y ya solamente Nos queda Este de aquí al fondo Ay No hombre Me mandaron a brincar Por todos los lados Me mandaron a hacer Parkour Por todos lados Llegué Lista Última Último botón Ahora sí Ábranse las puertas Aquí hay otra puerta Muy sospechosa Muy rara Muy sus Ay mi dron no llegó Y lo peor de todo Es que para salir Yo tengo que llegar Hasta acá al fondo Bueno ya estoy Me voy por los arbustos Como que en este capítulo 6 Lo voy a decir Voy a hablar basado Se pasaron un poquito Con los puzles Son como que muy tediosos todos Bien Ya podemos abrir la puerta Vamos Una puertezota Por cierto Uy Hay una sala Aquí al fondo Uy 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 Esto de aquí ¿Qué es? Hay un letrero Su Es la wea Del cirujano Del Sirion ¿Y esos homónculos? ¿Hola? ¿Hola gigante? Basta Papá nos dijo Que no habláramos Con extraños Pero necesitamos ayuda Le voy a cambiar la voz Has visto a nuestro papá Por aquí No ha venido hoy Tiene más brazos que tú Más que nosotros también Obviamente Si lo ves Dile que necesitamos Que vuelva Ya eso es todo ¿Quién es tu papá? ¿Tu papá es el Sirion? El Siringion Ok A ver ¿Qué dice el letrero? Misión de Siringion Busca paletas Encuentra 8 paletas Para sus pacientes Y obtén el premio Paletitas entonces Ok Este Este es la pizarra Que vimos al inicio En el menú de carga Es justamente esta Que dice Escóndete Protege el cetro La pieza del cetro Y protege a la reina Falló protegiendo a la reina Si se escondió Pero quién sabe Si está protegiendo el cetro Ok Paletitas Mira aquí hay una paleta Una Ahí hay otra Dos Aquí arriba hay otra Tres Tres paletitas de 8 Estoy viendo otra paleta Por aquí al fondo Cuatro Llevamos la mitad Aquí arriba hay otra Cinco Cinco paletas Cinco paletas Seis paletitas Me faltan dos Aquí arriba hay una Me falta una Una paleta Una paleta amigos Una paleta muchachoides ¿Alguien la ha visto? Porque yo no Vamos a dejar todas aquí Me falta una piruleta Si es cierto Piruleta le dicen en España ¿No? Una Una paletita Una piruleta Se me hace raro el nombre ¿Dónde está la paleta Que me falta? Es solo una Y no debe de estar Tan lejos No debe de estar tan oculta Choy ¿Te imaginas? Pelea contra el Bambam Endemoniado Eso estaría God Pero no creo Porque ahorita Bambam y yo Somos posaliados Me falta una paleta Y no la encuentro De verdad No está aquí En la máquina No está Aquí tampoco ¿Dónde puede estar la paleta Que me falta? Ustedes no las tienen No se las comieron Ustedes hijos No fueron ustedes Pueden estar afuera del lugar No verdad Afuera no deben de estar Ni en broma Aquí la computadora Aquí me puedo subir Pero Yo no veo ninguna paleta ¿Eh? Yo no veo ninguna chupa chups No veo ninguna piruleta En la puerta Junto al tarro O sea por aquí ¡Ah! Y aquí está Listo Ocho ¿Cómo no la vi? ¡Vamos! Ocho piruletas ¿Eh? ¿Límite de velocidad de 15? Una nota Eh... Caso la reina Bla, 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 bla Caso 9, 14, 18 Mucho texto ¿Me tiró? Me... Amiguitos ¿Quieren que me tire? Bueno ¡Ah sí! ¡Me tengo que tirar! ¡Mira, mira, mira! Hay algo Aquí ¿Qué es esto? ¡Ban, van! ¿Me vas a traicionar, weón? Rápido Quédate en el medio Donde no pueda alcanzarte Oh my god Es... Es opilita No Está rodeado por una trampa de electricidad Pero necesitan mucha energía Grandes baterías esparcidas por las tiendas en las esquinas Haz que haga algo El mayor ruido posible Y luego sal corriendo mientras está distraído Ok, ok ¿Opilita? ¿Onta opilita? ¡Ahí está ahí! ¡Esta es la boss fight que tanto estaba pidiendo yo! ¡Contra opila, bebé mutante! ¡Esto hace ruido! ¡Esto hace ruido! ¡Está incompleto! De que... Ah, ya Tengo que cambiarlo Ok Tengo que correr ¡Corre, chuy! ¡Corre! ¡Ah! Ok, no me mató ¡Corre! ¡Ah! Go back to safety Ok, sí Cuando pila nos escuche Tenemos que regresar aquí al centro Donde estamos a salvo Te ponemos estas cosas ¿Y qué te falta? Me falta una Corre, 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 corre Ay, me mata No ¿Me alcanzó a matar? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo estaba en el centro No, no, no Yo estaba al centro Todos lo vieron No, no, no Le ponemos, ahora sí Las cositas Y vamos Vamos, amiguito ¡Ayúdame! ¿Otra más? Ahí está Está, bien ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡La batería, la batería! Bien Tenemos una batería Let's go Toda esa zona Mira, aquí Creo que aquí es lugar seguro Por aquí no nos debe de matar No nos puede ver Estamos por debajo de él Vamos Pasemos A la siguiente tienda, amigos Vayamos A esta tiendita de aquí Aunque no me mates No me mates, no me mates Mientras paso No me mates Estoy bien Un barril de Gibanium Con esto vamos a hacer ruido Sí, con esto vamos a hacer ruido, amigos Con esto vamos a hacer mucho ruido Ahí va Ahí va, amigos Ahí va el super barril Ya nosotros esperamos Y corremos al medio Espera 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 ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Es tu momento, es tu momento, Chuy! ¡Es tu momento! ¡Corre y agarra ese guante! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! No creo que caiga dos veces en el mismo truco Pero sigues necesitando otra batería Intenta distraerlo de forma distinta Pues ahora tenemos unos guantes de box ¡No me mates! ¡Bien! Se lo ponemos Y ahora sí, vas a pelear tú, hermano ¡Pelea! 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 ¡Cuidado! ¡Listo! ¡A correr! ¡A correr para allá! ¡Ahí está la batería! ¡Cuidado! ¡Corre! 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 ¡Fuiste un gran sacrificio! No me acuerdo tu nombre Pero siempre te... Te querré mucho Cosita de metal Tenemos batería Ahora tan solo tenemos que regresar Y podemos activar la trampa Oye, pues la pelita está... A ver, está facilita No te miento La de Quitisaurus me costó más Barril de Gibanium Aquí mero está Ay, casi se me cae encima Vamos Perdóname, Opilita, por hacerte daño Pero es que estás todo mutante Todo feo Todo raro Todo rancio Listo Ahí va el barril Ahí va el barril Se viene, amigos Se viene Logramos escapar ¡Corre! 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 Y llega al centro Ponemos la primera... ¡Ay! ¡Ay! Ponemos la primera batería Y ponemos la segunda La trampa está hecha Se activa y un amplio radio Debería ser cubierto Haz que el pájaro Se sumerja una vez más O sea que lo tengo que atraer a mí, ¿verdad? ¿Pájaro? Ven aquí, pájaro 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 Bien No Tienes que venir a por mí Tienes que venir a por mí, pájaro A por mí ¿Aquí? No choca, eh No choca el pájaro No quiere... No quiere morirse el chabón Pájaro, pájaro, pájaro Aquí, Opilita Aquí, Opilita Opilita Tienes que chocar con esto Opilita Erick 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 Tonto O sea, ya se la está esperando Igual ya es inteligente Igual y sabe Que viniendo aquí va a chocar No, eh No cae en la trampa No, no cae en la trampa No, eh Se la pasa volando un lado para otro No, eh Amigos No quiere No quiere Me ignora completamente Chuy, intenta con el dron ¿Dónde está mi dron? Mi dron está hasta allá arriba No tengo el dron para pelear No, eh No quiere ¿Y si me paro hasta acá? ¡Sí! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le dimos con la trampa! ¡Se electrocutó ahora sí! ¡Alguien quiere pollito rostizado! Si superamos esto Deberíamos contratarte Como instructor de seguridad No sé por cuánto tiempo Estaremos a salvo Así que salgamos de aquí Quédate donde estás Y veré qué puedo hacer Con esa puerta gigante No, pero espérate Bambam Espérate, espérate No, pobre opilita A ver Yo no quería tostarlo Yo no quería Electrocutarlo Y probablemente matarlo Ahora hay pollito asado Pollito frito Con esto Mira, con esto podemos comer Todos los que están viendo El video Todos los que están viendo esto Si dejan su like No lo comemos Le toca parte del pollito Le puede tocar la pierna La pata El ala La cabeza ¡Niam, niam! ¡Sí me dio hambre! ¡Sí se me antojó un pollito Acá del KFC! ¡Eso es luego! La salsa como barbecue Que tiene Es muy rica De verdad A mí me fascina Esa salsa barbecue Como picante Eh, salida No Tenemos que Aquí Recargar Tenemos que irnos de aquí Ya tuvimos nuestra Boss fight Ya podemos Eh, desapareció opila No, no está No está el cuerpo de opilita Bueno Vamos a cerrar Ahora sí esto Imagínate Si dejan su like Les puede que es eso No, no No, no, no Tú estabas electrocutado Bueno Creo que no van a comer pollo Creo que Creo que no le gustó La idea de pollito frío ¡Oh! ¡Oh, pelita! ¡Oh, pelita! ¿Qué te pasó? ¡Estás vivo! Pensé que lo habían aplastado Y se había muerto ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, oh, pelita! ¿Para dónde te fuiste? ¿Para dónde te fuiste, chiquitín? Desapareció Se fue a esconder Ya no nos quiere Ya no nos ama Por tanto maltrato Hola, ¿tú qué cuentas, Bamban? No es algo que quiera volver a experimentar Yo buscaré el interruptor en donde estoy Y tú busca también en donde estás Déjame ver si puedo abrir esa salida para ti Va, muchas gracias, hermano Yo aquí espero Porque aquí interruptores, pues no hay nada Aquí yo no veo nada ¡Vamos! ¿Hola? Mucho gusto Yo me llamo Chumain ¿Tú eres? Adelante Presiona la cosa No pasará nada malo Te lo prometo Eh, no confío No 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 confío en alguien que no tiene dos brazos Y que luego encima está loquito Y es, pues, de la familia de los jesters Bueno, ¿le doy? Ah ¿Lo ves? Te dije que no pasaría nada malo Ok Eh Eh, quieto No me sigas No No me sigas Ok Ey No me sigas Ese fue el que se tiró ¿Verdad? Ni idea Bueno Voy a confiar En que no me va a seguir Y no me va a hacer nada malo Vamos a subir Porque Tenemos una cinta pendiente O sea, no, no, no La cinta, ¿sabes? Tenemos una cinta pendiente con la cinta Y También tenemos que abrir la puerta de arriba De la casa esta Eh, ¿cuál es salida? Esta salida Esta abre Pero Que no yo iba a la salida Yo Yo no tengo que abrir esa puerta Yo Yo ya me voy Yo ya va Bye Yo Puertecita Roja Hay que abrirla O es naranja Esta llave no la tengo, ¿verdad? Sí Esta llave no la tengo Nos va a tocar ir por la puerta morada Ah Y esto todavía no acaba aquí Ya Activamos Todos los interruptores Pero Esto todavía no termina Muchachoides A esto todavía Le queda Mucho ¿Qué es esta sala? ¿Luces? ¿Qué es esto? ¿Está como que muy grande? ¿What? Oh Espérate Tengo que ir brincando Sí Tengo que ir brincando Tengo Ok Amigos Amigos No sé si ya lo entendieron Pero vean Yo al tocar un botón Todas estas piezas Se mueven Y Me pueden llegar a pegar Entonces yo de aquí Aquí me va a pegar todo Yo de aquí tengo que brincar aquí Pero eso me pega Y me empuja O sea Ya lo vieron ¿No? Tengo que hacer parkour Pero es como parkour inteligente Esto es parkour para personas que sí piensan Y yo soy vtuber No Mi peor enemigo Pensar A ver Vamos a acomodar Vamos a acomodar Esta wea Aquí O no O sí No sé cómo acomodarla A ver Si yo brinco aquí Se me va a pegar ¿No? ¡Oh! No me pegó Vamos Ahora para acá No me pega ninguna Ahora para acá Bien Ahora brinco aquí Aquí estamos a salvo Aquí ninguno me pega Brinca Ahora uno para atrás Ese de ahí pasa Bien 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 Ay no amigos Ay no amigos Me voy a morir No amigos Me voy a morir No tengo a dónde brincar Oh bueno no Espera Me la juego Sí Bien Ok Y luego brincamos para acá Y luego para acá al frente Y ahora para la derecha Esto me va a pegar Pero si avanzo aquí no me pega Ay me va a pegar Ahora para acá Bien Amigos Lo estoy consiguiendo Estoy pensando Esto es un milagro Ok Solamente faltan bien poquitas Brincamos Creo que aquí estoy a salvo Sí Sí aquí estoy a salvo Si me paro acá También estoy a salvo Pero ahora Para acá Porque eso me va a pegar Avanzo A ver ya puedo avanzar ¿No? Avanza 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 Sí 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 Vamos Vamos Sí He pensado He pensado Y conseguí la llave Let's go Y ahora de regreso Ahora de regreso Mira cómo brinco Mira cómo Ay Mira cómo me lo paso Ay me hubiera dado muchísimo coraje Haberme caído ahí bien cerca del final Te lo juro Yo pensé que iba a estar aquí un buen tiempo Eh O sea Lo único En este capítulo 6 Del juego Que me ha trabado Fue el parkour del inicio Ese parkour estaba súper difícil El de la casa Ey ¿Cómo que esta no abre? Ey 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 Ahí estoy viendo algo Pero yo sí tengo la naranja Bueno ¿Quién sabe por qué no abra? Yo Tengo La tarjeta naranja Porque es la que agarré Haciendo el parkour De allá atrás No sé por qué no me dejas abrir Pero no me importa Yo ya me voy de aquí Cha chao Cha Chao Bye bye Ya completamos los cuatro botones Del cetro de la reina Ya podemos Regresarnos Ya Debemos de estar Muy cerquita del final Debemos de estar Literal A nada Vámonos Vámonos A caminar Vamos a meternos Una caminata insana No No me hagan ruidos Ustedes Eh Traviesillos No quiero jugar con ustedes Muchachos Yo quiero regresar al inicio Subirme a la casita del árbol Y abrir el secreto de ahí Y además también poner la cinta No se me olvida Tenemos que hacer esas dos cosas Antes de que abramos La última sala Ay que recuerdos Ay que recuerdos De cuando hice las sillitas De aquí Que bonito Vamos para acá Corre chumain Corre 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 El vtuber que piensa no existe Pues soy yo Yo soy el único vtuber pensante Todos los vtubers Tienen un promedio De tres neuronas Yo le gano al promedio Yo tengo Cuatro neuronas Listo Llegamos Si al fin Vamos Hola hola Ya todos tan felices De que hayamos llegado Mira Todos los botones verdes Ya podemos abrir ahí Pero esperenme tantito Denme Dos segunditos Voy a poner la cinta Opila Esto Esto es del primer capítulo Eso es de cuando Pues si cuando entras a Opila Y el primer capítulo Que Opila está ahí quieta Y tienes que encontrar sus huevos Ahora Vamos a hacer el parkourcito Mira No me sale Se los juro Este verdaderamente Es lo más difícil Del capítulo Este parkour de aquí No me sale Siempre Siempre fallo ¿What? Es que Mira Ya sé por qué está difícil Es como Una manera ¿What? No me sale el brinco Es como un brinco Muy calculado Ahí está Bien Listo Listo Ahora sí Subimos 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 Me caí Bueno Bueno Nos vemos Cuando está ahí arriba Y aquí Aquí para el video Pues le corto Aquí para Para el video Ya recortado Le cortamos esto Chatzito Pero es que De verdad Este brinco Como lo odio Está súper difícil Ahí está Bien No te caigas Chuy Por favor No te caigas Rey Que ya tienes El juego A punto de terminarlo Sube 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 Listo Llegamos Y no me caí Ni una vez A ver Como me hayan mentido De la puerta De aquí al fondo Vamos a tener problemas Es esta ¿No? Se abre Oh my god ¿Qué va a haber aquí? ¿Qué? ¿Una tarjeta gris? ¿Y esta tarjeta Para qué se utiliza? Debe de haber Otra puerta Ah Amigos ¿Para qué es esta tarjeta Gente? ¿Alguien sabe? Porque yo no recuerdo Ninguna puerta gris La única puerta Que no logramos abrir Es la que está Aquí debajo Que tenía como un cartel Raro Después de toda nuestra Pelea con Opilita Pero no es una puerta Gris O sea Esta puerta Tiene otro color Pero bueno Por probar Si es esta Si es para esta Amigos Esta es la sala secreta Esta es la sala secreta Garden of Bambam Aquí está Dadadú Madurar Es darte cuenta De que Los liches Las sanguijuelas Vienen en todos Los tamaños Y formas Ok Está Mira Fíjate que el dibujo De Dadadú me gusta Pero Está feo El muchacho Un pizarrón Tipos Tipo 1 A 6 El tipo 1 Tiene Givanium El tipo 2 Son los de la guardería Que conocemos Tipo 3 Borrado Tipo 4 Borrado Tipo 5 Sienten Oyen Y tienen inteligencia Y el tipo 6 Es Los Los capitanes Los Captain Fiddles Son como los tipos De monstruos Que hay A este pizarrón No le entiendo Pero saquen ustedes Sus teorías Y me las comentan Que entienden De todo eso Vayamos Al final del juego Abramos la última puerta Veamos Vamos Que buena onda Si Está liberado Es libre Corre amigo Corre Eres libre Libertad Aprovechala Y Y se fue Y Y voló Ok Como araña Tal cual una araña es Acabemos con esto De una vez Acabemos amigos Acabemos el capítulo Abramos la última puerta Uy Bonita sala Sala de la reina Bastante facherita Uy Ese cofre Ese cofre Debe de tener el cetro Ese cofre Debe de tener Lo que estamos buscando Manitos Mira Hasta se escucha ¿Eh? Lo escuchan No pensé que volvería A ver esta habitación Tan pronto El cirujano Debería estar aquí Protegiendo el cetro ¿A dónde ha ido? Si es cierto A Sirio no lo hemos visto Dudo que haya sido Atrapado por los traviesos Todo sería un caos Si lo fuera Bueno Solo podemos buscarlo Si tenemos el cetro Abranlo 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 Parece inquietantemente sencillo pulsar el botón de expulsión Estamos seguros de que queremos pulsar Nav 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 ¿Qué haces? Nav Nav ¿Qué haces? ¿Por qué lo aprietas tanto? Nav Nav Pero bueno Eso es lo que queríamos ¿No? Ya va a salir el cetro Oh, ahí va Ahí va amigos Ahí va el cetro Se viene La pieza mágica Por lo que hemos estado Reuniendo cosas Por una hora entera Aquí está Ante nuestros ojos Al cetro Al cetro Le falta una pieza ¿La del medio? Eso no es bueno No me digas eso Todo para nada No me digas eso No, no ¿Cómo que todo para nada? Ay, dadadú Ay, dadadú ¿Qué haces aquí? Así que Aquí es donde estaba guardada la llave De mi prisión Impresionante trabajo Todos los interruptores activados La gran puerta abierta Y el tesoro listo para ser saqueado Lo va a robar Me temo Que esta es la parte en la que entro Y me llevo todo tu duro trabajo para mí No, no Pelea, pelea Puedo sentir que no soy el único en esta sala Que es bueno en esto Considéralo parte de la venganza Por lo que me hicieron Además Necesito asegurarme De que la historia no se repita ¿Eh? No teníamos elección Iban a destruirnos a todos ¿Cómo? Tuviste una elección Y elegiste mal ¿Dónde está el sheriff y el cirujano? Seguramente que yo viniera aquí Y me llevara el cetro No era parte de tu gran plan Yo Yo no sé dónde están ¿Cómo? Se los diré Se esconden como los cobardes que son El Jester y él como que tienen historia Los encontraré Y todos pagarán Parece que el cetro También está incompleto ¿Vas a decirme dónde está la pieza que falta? ¿O voy a tener que comerme a tu gatito? No, el Kittisaurus No harás nada de eso Por favor Olvida lo que pasó entre nosotros antes ¿Sabes que siempre has sido mi amigo? ¿Qué vas a hacer, Bambam? ¿Pero para qué son amigos Si no para momentos como estos? ¿Qué? ¿Qué va a ser? Le clavó algo Le clavó una jeringa Lo va a hacer endemoniado ¿Qué? Oh my god La pelea más random ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo, Bambam! ¡Cómetelo! Ay, no te... Ay, sí Llévatelo Corre Corre Ahora nosotros nos vamos Sí Ahora ¡Ay, vienen sanguijuelitas! ¡Ay, no! Vienen los chiquitines Ahora patitas ¿Para qué las quieres? A correr Llegó el momento de ser insanos corriendo Esto es cine, amigos Esto es cine Quiero llorar de la historia tan hermosa que estamos viendo No entendí la parte de como que El Jester ya tomó una decisión Y que fue la mala Y que los iban a destruir a todos O sea, ¿ellos están aquí abajo por eso? ¿O qué pasó? Corre, Chuy Corre, Chuy Dale, Bambam Tú sígueme Yo voy al medio Porque voy como protegido No ¿Nos tenemos que tirar? No me digas que nos tenemos que tirar Yo Yo no creo que pueda ir ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No lo entenderían Ellos aprecian mis bromas No No me digas que solo porque se rieron No Esta es mi única oportunidad de tener público Y la voy a aprovechar Eres tonto, Jester Eres tonto Eres tonto ¡Adiós! ¡No te tires! ¡No te tires, chabón! Se tiró Es tonto Ok Yo sigo corriendo con Bambam Corre No, ese Jester es tontito Literal Se va a ir Con los que se rieron De uno de sus chistes Nada más Vámonos Vámonos ¡Bambam! ¡Métete! ¡Métete, Bambam! ¡Métete! ¡No quiero bajar solo! Oh Y aquí es donde se dan cuenta De que todo por lo que han estado trabajando tan duro Ha sido en vano Transformó a todos Ambos serán una buena adición a mi ejército Juntos Y bajo mi mando Terminaremos Lo que la reina no pudo Oh no ¡Los retendré! Busca al cirujano ¿Qué? Pero tú solo como contra siete Se va a pegar contra todos Se Se pegó contra todos Yo creo que ya lo transformaron en malandro Pues supongo que el cirujano va a ser nuestro nuevo aliado Y aquí termina Garden of Bambam 6 Espero les haya gustado Y suscríbanse todos Por el sacrificio De Bambam Hay una F por él Se sacrificó para que bajáramos